Yeah, eso es que McFly, junto al limbo, el desordenado, 24-7, 24-7, como Haciendo esculturas del viento, acostumbrados a sonar muy fuerte La materia underground es el limbo y el McFly que creyeron que nosotros calladitos nos íbamos a quedar Aquí están estos locos que le tiran a matar, pa' que presten atención, la clase va a comenzar La materia underground es el limbo y el McFly que creyeron que nosotros calladitos nos íbamos a quedar Pues aquí están estos locos que le tiran a matar, pa' que presten atención, la clase va a comenzar El rey nunca me alcanza por tanto que avanza, su exceso de confianza delipo el cero esperanzas Corre que con el desordenado hice alianza, verán que no se acercan a un paso que no se cansa Estoy ganando los que estás achique, mandamos sus versos a pi, que no importa cuánto se complica Así como se falo, puedo se modifique, salimos de la calle, calle y no critique Y que no le haga más daño a aquello que apenas mastique Lo de barrio lo se llama, se fracé pa' ser un ser que se crece Pese a que es MCMC, se perecer de ser receta en el cassette donde no hay goce ni placer Al parecer hizo crecer la sed de ser MC No logran frenarme ni echándome un tanque encima No aparezco venezolano, lucho duro aunque maduro prima Versos fluyen serios con la voz de Freeman Cocino buena mierda como Walter junto a Pigman Es la materia underground, es el limbo y el McFly Que creyeron que nosotros calladitos nos íbamos a quedar Pues aquí están estos locos que le tiran a matar Pa' que presten atención, la clase va a comenzar Es la materia underground, es el limbo y el McFly Que creyeron que nosotros calladitos nos íbamos a quedar Aquí están estos locos que le tiran a matar, pa' que presten atención Es que a mi letra no le gana, ni por más que tú te esfuerces, ni por más que le eches ganas Ya son más de 15 años socio que a mí me respaldan La calle me conoce y le sigo echando ganas Quizás nunca la pegué, quizás me llegue la fama Le seguiré metiendo el guiso pa' que queden sazonadas Si es que tenía ganas de tirarle unas barras Y por más que tú te esfuerces con lo mío no te comparas 24-7 de la vieja escuela, el que más aún le meten No han podido superarme, es mejor que no lo intenten O sigan dando risa porque solo entretienen Que tengo compa, dime quién es Le sigo metiendo duro y aunque nos tiren conjuro Nuestro flow nunca se apaga, esto es talento puro Y te aseguro que con nosotros topaste contra un muro Yo procuro ser mejor y dejar mi pasado oscuro Dejando atrás lo que no me hace falta El desordenado Sin olvidar que de ahí salí El 24-7 Es la materia underground, es el limbo y el McFly Que creyeron que nosotros calladitos nos íbamos a quedar Pues aquí están estos locos que le tiran a matar Pa' que presten atención La clase va a comenzar Es la materia underground, es el limbo y el McFly Que creyeron que nosotros calladitos nos íbamos a quedar Pues aquí están estos locos que le tiran a matar Pa' que presten atención La clase va a comenzar GG Es el limbo, el desordenado El 24-7 Es el gay McFly Mother underground Materia under Tu sabes Este junte no lo aguanta Sonando fuerte Tan pesado Sonando fuerte Sonando fuerte